Buenas tardes, profe Jonathan Aguirre de TV Azteca. Preguntarle cómo siente al equipo previo a este partido y sobre todo por la ausencia de Nicolás del Tanque y Bañez y que no sabemos en qué estado llega André Pierre Gignac debido a que hace algunos días se informó que sufría de una bronquitis aguda. Gracias. Sí, buenas tardes, Jonathan. Un gusto saludarte. Bien, el equipo llega bien, con mucha ilusión de hacer un muy buen partido el día de mañana sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival pero con la confianza a tope de hacer un buen partido y llevarnos un buen resultado. Y el Tanque sí tuvo una molestia. Mañana se le va a hacer un estudio para salvar el grado de gravedad de la molestia que pueda tener, que tiene, perdón, pero no sabemos a ciencia cierta qué tanto es y así poder dictaminar el tipo de rehabilitación y cuánto tiempo nos va a llevar. Y André llega perfectamente. Por suerte se pudo recuperar al 100% de lo que fue la bronquitis que tuvo. Llevó tres o cuatro días, pero llega perfecto para el día de mañana. Seguimos con Héctor Tello. Héctor, ¿nos oyes? ¿Quién le puede hacer pregunta al profe? Sí, gracias, muy amable. Buenas tardes para todos. Profesor Héctor Tello de ESPN. Profesor, preguntarle, evidentemente hay un análisis de lo que es Columbus Crew y la jerarquía de ser el campeón de la MLS. Lo dicta, pero ¿en qué cree que pueda estar la diferencia para que la serie se balanceara a su favor, a favor de Tigres, que tiene mucha experiencia en estos torneos? Y también, ¿qué error los podría llevar a perder la eliminatoria? Sabemos que es un equipo con mucha velocidad, que tienen jugadores muy rápidos al frente, que de pronto eso le complica a su equipo en los manos a manos. ¿Dónde cree usted que esté la diferencia en esta serie? Gracias. Sí, como lo decís, es un equipo que tiene una buena trayectoria con respecto al título pasado en la MLS, que sin duda que lo hace muy fuerte en la parte individual, tiene muy buenos futbolistas y en lo colectivo entienden y el entrenador que busca jugar de una manera les dio una idea y lo están haciendo muy bien, por eso lo llevó a lograr el título. Entonces, tenemos que estar muy atentos y principalmente cerrando los espacios, porque sí tienen un ataque rápido y prácticamente... Chela no es muy bien. Michelle Kauffman. ...las transiciones a velocidad, tratan de ampliar el campo y ser profundos, tienen capacidad individual, técnicamente muy interesantes, con una combinación importante de jugadores extranjeros que hacen muy fuerte el equipo y bueno, sabemos que intentan salir jugando, atraerte para que nos puedan ganar las espaldas, entonces tenemos que hacer un partido muy inteligente en el aspecto de cerrar espacios, de estar compactos, de no regalar los espacios que ellos pretenden ganar, estar escalonados siempre y bueno, y nosotros en el momento de que podamos tener la oportunidad de jugar, hacer nuestro juego, tratar de atacarlos, que también como todo equipo tiene sus virtudes y tiene sus contras y sus defectos y tratar de aprovechar esos defectos porque ellos juegan con una línea de tres, entonces sus carreleros son altos, juegan bastante alto, entonces aprovechar los costados, aprovechar los espacios que nos van a dejar por ahí para poder concretar un gol que nos diera la posibilidad de una ventaja, que sabemos que el gol de visitante es muy importante para llevar el resultado favorable a nuestra casa, a nuestra cancha. Seguimos con Juan Reina. Juan, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Profesor Siboldi, buenas tardes. Juan Reina del periódico El Norte Cancha. Preguntarle, bueno, antes de estas últimas tres victorias consecutivas que ha tenido el equipo, contando el juego de vuelta contra el Orlando y las dos últimas contra en Liga MX, su equipo había caído en algunos partidos en cuanto a resultados irregulares, un pequeño bachecito. Contándolos a partir de ahí las últimas tres victorias, ¿dónde ha visto la mejoría de su equipo, sobre todo el que ha tenido de cara también a los próximos partidos, profesor? Gracias. Sí, como bien lo decís, habíamos caído un pequeño bache de resultados, pero habíamos jugado bien contra Toluca el primer tiempo, creo que ese fue un muy buen primer tiempo de los mejores que hemos tenido. Lamentablemente, la expulsión de Seba nos condicionó. Después con el partido con América en el Azteca, creo que hicimos un muy buen partido también. No se nos dio el resultado, no tuvimos la contundencia que hubiéramos querido, pero se hizo un muy buen partido. Y los tres partidos que ganamos seguidos, sin duda que el equipo retomó la confianza, la serenidad, la seguridad. Mejoramos en la definición, tuvimos contundencia. Y como lo que veníamos haciendo, en aquel momento llegamos al club, ser un equipo corto, ser un equipo compacto, ser agresivo, intenso para recuperar la pelota cuando no la teníamos, y verticales, y buscar aprovechar los espacios que nos deja el rival. Y eso lo hemos sabido hacer. Volvimos a tener esa intensidad para jugar, y creo que por eso se ha ido mejorando paulatinamente. No es nada fácil, porque en el camino hay dosificaciones, hay lesiones, hay suspensiones, hay bajas de juego, y bueno, en todo lo que representa en la trayectoria de los dos torneos que se está diputando en el mismo tiempo. Entonces, principalmente la dosificación ha sido importante, y que esto de aquí será hasta el final para que todos lleguemos a la mejor manera. Hoy sufrimos la baja del tanque, y esperemos que se recupere pronto, porque es un jugador importante como cada uno del plantel. Seguimos con la última pregunta con Orlando Castelán. Orlando, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Robert, por lo que estén en servicio y con deportes. Bien, Robert, ¿me escuchas bien? Un poquito más alto, yo creo. ¿Me escuchas? A ver, ¿nos puedes hablar un poquito más alto, por favor? A ver, ¿ahí me escuchas, Robert? Ahí sí. Ok. Robert, últimamente ya los equipos de la MLS han estado ya jugando mucho mejor en esta Liga de Campeones de la CONCACAF, y se han vuelto partidos muy difíciles. En estas instancias, ¿qué tiene que hacer Tigres para poder seguir saliendo avante en este torneo que tanto desean ustedes ganarlo? Y en esa parte, si sientes que la MLS ya está casi a la par o ya está a la par de la Liga MX. Sí, yo no sabría medirte eso, si está a la par o no, no soy el que lleva los datos ni estadísticas, pero sí veo que cada torneo los equipos, casi todos, mejoran en su plantilla, los directivos y entre la misma dirigencia de la MLS tratan de apoyar mucho a todos los equipos para que las contrataciones sean con más calidad y con más trayectoria, con más experiencia. Jugadores que tienen trayectorias en fútbol europeo, en el sudamericano, ya no traen los que ya están de salida, sino que traen jugadores que pueden tener todavía carrera y que pueden seguir desarrollándose. Entonces, yo creo que sin duda han cambiado las contrataciones de hace muchos años atrás, ahora ya son más, no es tanto por el nombre, sino por la calidad y por la capacidad y por lo que pueda aportar para su equipo. Entonces, creo que se ha ido mejorando mucho el torneo de la MLS, los equipos han mejorado mucho en sus planteles y por ende ha sido que ha incrementado y que ha mejorado mucho la participación y el rendimiento de todos los equipos. Y ya no es nada fácil, hay que encararlo y hay que hacer las cosas pensando que, y como es en el torneo local, que nos proponen y nos desafían de alguna manera el poder descifrar su juego, el poder equiparar su juego. Son equipos que son muy dinámicos, son muy rápidos, que utilizan las transiciones, que llegan en velocidad, en los desdobles, te llegan al área, te pueblan el área y son difíciles de contener. Entonces, por eso digo que hay que jugarles de forma inteligente en el aspecto que hay que cerrar espacios, no hay que regalarles las espaldas y estar físicamente a plenitud porque sigue siendo un fútbol muy físico con las transiciones y la velocidad y la potencia que tienen, se hace muy físico y entonces es la manera que tenemos que nosotros con la posición de la pelota, con nuestras armas, poder equilibrarles y poderles ganar, que no es nada fácil, pero tampoco es imposible de poder ganar. Por eso concluimos con el Profe Ciboldi, seguimos con el jugador Juan Juneta, gracias. Buenas tardes. Gracias.